Ahora tú me preguntas quién tiene Guido o ese grupo en San Juan de la Maguana, que me señalen un solo, que no lo tiene, y así en toda la provincia del país, lo que sí de PRC lo tiene Miguel Vargas Maldonado. Esto viene a juntar a las partes interesadas en este fallo, y ustedes saben quiénes son, yo no tengo que mencionarlo. Yo soy de los que creo, que tenemos que revisarnos, porque parece ser que se están haciendo cosas a destiempo. Todavía yo no puedo hablar del fondo, pero si hay que hacer otro proceso, bueno, pues se hace.